Y seguimos aquí en Hoy por Hoy de Caracol Radio y este año hemos tenido la visita de varias personas que hacen parte del reto Parques Off. Hoy tenemos a Geraldine Escobar y Evelyn Chalaput. Buenos días, bienvenidas. ¿Cuál es el reto que tienen hoy? Buenos días. Bueno, nosotros estamos hoy participando en el reto número 3, el cual consiste en dar a conocer nuestra idea de emprendimiento y poder motivar a los jóvenes y a todas las personas que tengan la genética emprendedora para llevar a cabo sus proyectos y poder aportar en nuestro departamento de Nariño y en nuestro municipio de Pasto con toda la generación de empleos. ¿Y cuál es la idea de emprendimiento que ustedes han postulado a este concurso? Bueno, nuestra idea de emprendimiento abarca en el desarrollo de una aplicación para acortar los tiempos al momento de hacer la solicitud de un pedido, ya sea en un restaurante, en una heladería, también pues vinculando no solamente a administradores o ingenieros, sino a varios grupos interdisciplinarios que nos puedan contribuir a acortar pues generalmente estos tiempos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, a veces se nos demora mucho tiempo en hacer nuestra solicitud. O generalmente cuando vamos a una heladería también, nosotros queremos, bueno, trabajar sobre, bueno, yo quiero un helado que tenga varios tipos de sabor, ¿cierto? Entonces llega este señor y dice, bueno, no, no se puede. Pero entonces nosotros queremos crear esta aplicación para que mediante con las frutas exóticas pues que tenemos en el departamento, que hay una muy buena producción, usted pueda decir, bueno, quiero que mi helado esté diseñado bajo pues ciertos sabores que usted directamente los escoge. Y el diseño también. Entonces usted puede decidir si lo quiere pues en forma de corazón, si lo quiere para su novio, o de Navidad en forma de un bastón también. Yo creo que esa aplicación sería muy buena aquí en Caracol, no sería muy bien. El tema de los helados y mecatos, buenísima. Pero, ¿cómo va la aplicación? O sea, ¿qué tanto se ha podido ya avanzar en la aplicación? Bueno, mejor dicho, Juego el Reto, de eso se trata, de que el Parque Soft nos acompaña para hacer la construcción de nuestra idea de emprendimiento, ¿sí? Entonces cuando nosotros podamos completar pues esta parte de Juego el Reto y que si nuestra idea es completamente innovadora para llevarla a cabo en el mercado, pues en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico Carlos César Puyana, que se hará la inauguración ahora el 29 de este mes, entonces se hará el respectivo acompañamiento para poder llevar a cabo nuestra idea. Entonces por eso es el fin con el cual nosotros estamos concursando. Nosotros estamos creando esta idea, estamos construyendo y estamos invitando también a todos los jóvenes, a todos los chicos talentosos para que podamos aportar muchas ideas y generar nuestras propias ideas de empresa. Yo logré captar muy bien cómo se logra acortar el tiempo, es decir, a través de la aplicación usted hace su pedido con anticipación o qué es lo que permite realmente que lo que nosotros pedimos, pues, se hicimos más rápido. Ok, listo. Lo podemos hacer de manera online para hacer que las empresas se hagan a domicilio o como también los podemos ir diseñando en el punto de venta. Entonces, estará una tablet en el cual se le dará, pues, el menú de todos los productos, pues, que estarían en venta. Entonces usted podría decir, bueno, yo quiero que mi helado, en este caso, esté a cargo de, bueno, que contenga fresa, frutos cítricos también. Y para que se quede, pues, la congelación tratarla de ser en un tiempo, pues, de 10 a 15 minutos máximo. Que el tiempo de la producción sea lo que se demore más, no es su pedido. Ah, bueno. Ahora sí ya entendí. Esa aplicaría entonces uno antes de ir al restaurante ir pidiendo para llegar a comer. Eso sería magnífico. Fabuloso, ¿no? Entonces, lo más duro es esperar, no solamente en los restaurantes, sino en todo lado. Geraldine, ¿no se da algo más para agregar? Sí, bueno, realmente nosotros estamos concursando en este reto. Este es el reto número tres, pero nos faltan varios retos más. Entonces, eh... ¿Y cómo les han ido los retos anteriores? Muy bien, muy bien. ¿Difíciles? Pues, eh... Un poco, un poco, pero hemos logrado salir bien. La idea es que hoy, en este reto, nos colaboren. Nosotros vamos, en las próximas horas, a subir un video en el fanpage de Parque Sob Pasto, que nos pueden encontrar en Facebook. Y es ahí donde ustedes nos deben colaborar, dándole me gusta y compartiendo ese video. Eso nos da una mayor cantidad de puntos para nosotros lograr llevar a cabo mayor puntaje en este reto y así poder estar más cerca de nuestro emprendimiento. ¿Cuándo termina el reto? Estamos hablando aproximadamente entre dos semanas. Aproximadamente. En dos semanas. Entonces, más o menos hemos tenido tres retos en una semana. Bueno, pues les deseamos muchísima suerte y muchas gracias por compartir su iniciativa aquí en el Polo de Caracol. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.